La construcción es que se metieron los proyectos urbanísticos en la legislatura y después hablábamos de este tema en la legislatura que salió también de esta ley que trata de saltar la justicia nacional y que resuelva la justicia de la ciudad, tema que ya está resolviendo la justicia nacional. Muy bien, son un montón de temas. Y después la ciudad de Buenos Aires y después todo. Bueno, para eso llamamos a la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Claudia Neira, que la tenemos en línea, para preguntarle sobre todo. No sé si tiene las soluciones, pero algo nos va a decir y nos va a explicar cómo son los proyectos urbanísticos, si hay un negocio o si hay un negociado, si le conviene a la ciudad o no le conviene. Y sobre el proyecto de ley que trata de resolverle los problemas a Macri o es un aporte a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Claudia Neira, buenas tardes. Víctor Colombano. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Todo bien. Hay un montón de temas que esta semana están pasando y que nos tienen como sorprendidos. Primero, ¿puede la justicia de la ciudad de Buenos Aires resolver temas que están resolviéndose o se resolvieron en la justicia nacional? Bueno, vos sabés, Víctor, que después de que la ciudad avanzó hacia su autonomía, se sancionó en el Congreso una ley, la ley Casiero, que mantuvo en función de que en esta ciudad funcionara la capital federal, transitoriamente, algunas facultades, algunas potestades que el resto de las provincias tiene y que la ciudad no tuvo en función de estar ahí. En su momento la policía, que luego después fue transferida a la ciudad, y también la justicia. El tema de la transferencia de la justicia nacional a la ciudad es una vieja deuda pendiente porque claramente los porteños, si tenemos que ir a litigar por un tema laboral, civil, comercial, incluso para divorciarnos, tenemos que ir a un juzgado nacional y no, como ocurre en las otras provincias, ante un juzgado de la ciudad. Pero lo cierto es que todos estos juzgados están en la órbita nacional y ha habido un progresivo traspaso de algunas competencias como en materia penal, donde ya está interviniendo la justicia de la ciudad, en una cantidad importante de vistos. Y lo que ocurre es que en aquellos experiencias, en aquellas causas que tramitan ante la ciudad, obviamente tienen el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, aquellas que tramitan ante juzgados nacionales, claramente no, porque el Tribunal Superior pertenece a la ciudad y no es superior jerárquico de los juzgados nacionales. Entonces, lo que hace el bloque oficialista, en realidad lo que hace primero el Tribunal Superior de Justicia es empezar a decir, bueno, pero yo como soy el tribunal máximo de la ciudad, no importa si la causa tramitó ante un juzgado nacional o uno de la ciudad, tengo que tener yo la última palabra, como ocurre con el resto de las provincias. Ignorando que el eje de la cuestión es que no ocurre como en el resto de las provincias, sino que por imperio de una naida, el Congreso, que ni siquiera se molestan en discutir, los juzgados nacionales siguen siendo los que resuelven la mayor parte de los conflictos, de los problemas que tenemos los norteños. Y sobre el sobrido mojado, ya con un conflicto en el Tribunal Superior, que se arruga esta competencia y las cámaras nacionales como instancia de resolución de los conflictos en sede nacional, dicen, no, esto no corresponde. Entonces, no atacan la resolución en el Tribunal, ni en la causa levina, que fue bastante conocida, ¿se acuerdan el juicio ese de Aguil Levina por el tema de los paros? Ni en la del Correo, que hubo un incidente que fue al Tribunal Superior, el Tribunal Superior dijo, voy a resolver yo, resolvió, y la Cámara le dijo, bueno, pero usted no es mi superior, solo que usted diga, no, me tiene sin cuidado, porque usted no es mi superior. Entonces fue a la Corte y el Procurador Casal, que nadie dirá que es el preteto, donde dijo, no, señores, el Tribunal Superior no puede hacer esto, no puede entender en estas causas porque están tramitando entre propiedades nacionales, y en este caso debería haber una ley del Congreso que transfiera las competencias, y acá no hay una ley del Congreso. Entonces la legislatura dijo, bueno, no hay ley del Congreso, pero puede haber ley de la legislatura. Entonces ni siquiera hicieron una ley. Agarraron una ley que se estaba tratando, que hablaba de los procedimientos para que fueran para digitalizar las notificaciones, algo totalmente superficial, de forma, y le incorporaron en un último momento, cuando estábamos firmando el dictamen de esta norma, y en una semana tuvimos esta ley, que se le virtuó totalmente, y que lo que vino a hacer fue apoyar este argumento del Tribunal Superior, dándole competencia a las causas que tramitan ante los juzgados nacionales. O sea, que es una, por lo que vos nos contás y por lo que describís, es una ley, digamos, que tratan de sacar, o sacaron, digamos, a medida de determinadas situaciones, como por ejemplo puede ser la del correo, puede ser la de determinados problemas que pueda tener este... Sí, claramente... Sí, que le inquietan a Mauricio Macri. Claramente, porque uno cuando revisa hacia atrás, justamente donde esto se planteó como uso de énfasis, el Tribunal Superior lo va a hacer todo, fue por ejemplo en un incidente del correo, cuando sabemos que es una causa que lleva 20 años, y que la consecuencia que tiene básicamente la sanción de esta norma y este criterio que tiene el Tribunal Superior, es que como decíamos recién, como después la Cámara tampoco acepta este criterio, en realidad para lo que le sirve es que hasta que llegue al acuerdo, que se gana un montón de tiempo, en realidad sigue sin ser aplicado, porque quien debe aplicarlo no lo acepta, pero le sirve para ganar un tiempo importantísimo, imagínate que hace 20 años que viene ganando tiempo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, van a tener un poquito más cuando ya no tienen más tiempo para gastar en ninguna instancia. Y además no es solamente la causa del correo, yo digo, el eje que ponerlo ahí, porque claramente había un interés muy fuerte de Macri y del Grupo Forma respecto a la causa del correo. Pero vos fijate que también esto va a repercutir en la vida cotidiana de los porteños y las porteñas, porque vos, si sos un trabajador, y estás años litigando para que te resuelvan una indemnización, y llegaste a la Cámara Laboral y conseguiste su indemnización, y ahora, ¿a dónde va a ir a recurrir el empleador si no está conforme con la indemnización que se te fijó? Claramente el Tribunal Superior. ¿Por qué? ¿Porque está de acuerdo con este criterio? No, básicamente porque sabe que entre que resuelve el tribunal, luego va a la Cámara, la Cámara le dice que no, y después va a la Corte Suprema, se ganó un montón de tiempo. O sea, es que el tiempo, en definitiva, es plata. Es plata para el laburante que tarda a cobrar, y es plata para el empleador que logra negatar en el tiempo algo que obviamente le sirve. Y así, con un montón de posiciones comerciales, civiles, entonces me parece que ahí está el eje del tema. Totalmente. Bueno, a ver, pasamos a otro tema, que es el de las excepciones que se aprueban también en la legislatura, que ingresadas... Volviendo al tema anterior, cabe, digamos, que todo el bloque del Frente de Todos votó en contra, ¿no? En la ley del... Sí, obviamente, obviamente. Y en esta, cuando presentan los proyectos urbanísticos, piden una excepción a la regla, digamos, ¿no? A lo que está permitido hoy construir, por ejemplo. Y es que básicamente se trata de esto. En realidad el Código Urbanístico tiene normas que son para toda la ciudad, que definen hasta dónde se puede construir en un determinado lugar, qué tipo de vivienda, para qué usos, etc. En el momento en que se sancionó la última reforma, lo que se planteó justamente es que lo que se buscaba era dar previsibilidad, que es una ciudad más homogénea, donde en realidad no existen hasta corrupciones disruptivas que son por vida de excepciones en lados donde no estén previstas, como en el viejo Consejo del Liberante, donde se usaban las excepciones, o como pasa muchas veces también en los municipios, con el tema de las excepciones que siempre son discutidas. Y entonces hoy aparece este uso de una herramienta que en sí misma no está mal, que son los convenios urbanísticos, pero que están para otra cosa. El convenio urbanístico está para que el Estado, a través de una excepción a la regla, pueda llegar a promover excepcionalmente una zona que necesita tener un desarrollo y no la tiene, pero siempre en interés de las porteñas, de la gente, en un interés público. Acá lo que se hace es que el Estado no planifica dónde se construye, cómo se construye, no se define cuáles son los lugares que se quieren incentivar mediante algunos, por ejemplo, beneficios normativos, sino que en realidad se dice bueno, a ver, convocamos a que vengan los privados y nos digan a dónde quieren que les hagamos excepciones y a cambio de qué. Y estos también en los privados tocan el puerto y proponen algún emprendimiento inmobiliario, que en general son torres de lujo, que sirven para concierto a un sector de la ciudad que puede impartir en ladrillos, puede hacerlo, no para el que necesita sacar un crédito, los pibes, las pibas, las familias, que necesitan sacar un crédito para comprar una vivienda que es tan difícil, ¿no?, en esta ciudad. Y entonces vienen... Y entonces, a cambio de darle la excepción para que pueda construir en altura y una torre lujosa en un lugar donde no se todira, hay una contraprestación del privado que supuestamente compensa ese beneficio que se le da. En general, la contraprestación es un chiste y pasa a ser un pedacito de espacio público que le sirve más al emprendimiento que a otra cosa, o alguna forma de dinero que se realiza calculada para que sea la nada misma. Entonces, bueno, no decimos que todos los convenios urbanísticos estén mal, no decimos que el convenio urbanístico en sí mismo no es una herramienta válida, nada, lo que decimos que la usan para construir una ciudad que debería tener un plan que debería estar pensado en función de los porteños en la ciudad de las excepciones donde los incentivos y la planificación se hace a partir del impulso de los privados y no del Estado. Exactamente, Claudia. coincidimos acá plenamente y aparte tampoco, como decías vos, no se ve ningún plan urbanístico serio, digamos que garantice la ciudad hacia un camino más sustentable, más inclusivo también. Me parece que los porteños debemos exigir eso también. Totalmente, totalmente porque además oficiales tampoco se planifica, decimos no se planifica si a dónde crece ni cómo se crece, ni tampoco se planifica por ejemplo, cómo se garantiza la mayor cantidad de espacios verdes en una ciudad donde tenemos un acceso tan desigual a los espacios verdes y donde el gobierno se contabiliza y se publica en la página web como 110 hectáreas y cuando haces la cuenta son 31 y cuando le preguntas pero escúchame, ¿qué estás contando? Se cuenta, por ejemplo, el cantero de la avenida Corrientes o el cantero que está en un caballito y que de golpe vos decís pero escúchame la hija no puede ir a tomar mate es un cantero. Claro. En mi caso la avenida Corrientes ni siquiera lo mantiene ni está terriblemente en cuidado. Entonces, bueno, también, ¿no? Esta falta de planificación pensada en función de una ciudad donde la gente pueda tener acceso a una, a la vivienda, la posibilidad de tener un horizonte en algún momento de la vía poderse comprar una vivienda con un crédito con un Estado que tenga la mirada puesta en ese objetivo donde se pueda disfrutar cerca de tu casa de un espacio verde para tener acceso a una vía un poquito mejor. Lo hemos vivido en pandemia la necesidad, ¿no? del aire libre y demás. De los parques y de las clases. Y todo eso en la ciudad no pasa. Claro. También. Claudia, yo te quería decir que, bueno, viste justo ayer en todos los medios salió que en Villa Artusa en una plaza quieren construir un edificio también en un barrio y los vecinos, bueno, se quisieron hacer escuchar y justo nombraste también a Caballito y están así, quieren hacer en Caballito en lo que es Honorio Pueyrredón como un paseo verde pero en realidad ya tenía un paseo verde que era lo que vos decís en el medio de la avenida ya había árboles. Un bulevar. Claro, estaba el bulevar y ahora lo que quieren hacer es agrandarlo con lo cual encima van a crear un caos de tránsito porque lo quieren hacer la avenida de una sola mano. Sí, lo que nos parece es que no hay un plan integral para todas estas cuestiones, ¿no? Lo de la plaza es un tema complejo porque en realidad vos ahí lo que tenés es que no va a haber un convenio urbanístico en principio porque ya existe dentro de la legislación actual el permiso para que se pueda construir es muy poco razonable muy lógico estamos viendo cómo es el cómo es que se ha llegado a esto, ¿no? Es una plaza donde hay viviendas que se mantuvieron en su momento pero que además por la legislación vigente tienen permiso para construir si mal lo recuerdo te estoy diciendo en memoria pero creo que era algo de cinco pistos o más. Con lo cual bueno, evidentemente esto es un tema para discutir porque claramente no me deja ningún modelo de ciudad no sé cómo se ha llegado a esta situación donde hoy quienes son los dueños de esas viviendas que se permitieron en su momento que continúen cuando se construyó la plaza tienen hoy la perspectiva de llevar adelante una construcción mayor con un edificio en cada una de las puntas de la plaza. Obviamente los vecinos están muy preocupados y con toda la razón, ¿no? Y por el otro lado lo que me planteabas de esta idea de generar un gran espacio peatonal ahí en Donorio porredón nosotros lo estamos estudiando porque la verdad es que no hemos tenido todavía la información completa en principio siempre estamos a favor de peatonalizar y de generar espacios verdes pero obviamente hay que ver el tema tránsito y algunas cuestiones que hay que ver y sobre todo algo que me parece que es importante que esto no se hace en el marco de un plan integral y eso es algo que nosotros criticamos mucho, ¿no? Que hay que pensar la ciudad como un todo por parches y para hacer inauguraciones en montañas. Muy bien, Claudia te agradecemos mucho estos minutos y haber esclarecido estos temas que tanto nos preocupan algunos de la ciudad de Buenos Aires y otros están dedicados solamente a hacer negocios y preocupados porque los bolsillos de los amigos crezcan, ¿no? Tal cual. Bueno, les agradezco el llamado. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muy bien, 1522 así pasaba la legisladora Claudia Negra que es la presidenta de la comisión de... ¿cómo se llama? De ambiente. No, de espacio público. De espacio público. Así que bueno, vamos a un tema musical y después sí, ya lo tenemos aquí sentado, preparado a nuestro profesor Raúl Sánchez.